Y la que es Sabiduría Maya Galáctica Una guía para vivir mejor Lunes Cinco de diciembre Del dos mil dieciséis Tenemos el día Del mono Cósmico Oxlajún Chúen El kin Noventa y uno Hoy terminamos La trecena Maya De la tormenta Trascendemos Con la energía Del mono El mono Chúen Es el sello solar Número once El mono es muy importante En la cosmovisión Maya Ya que nos muestra Ya que nos muestra los valores De la alegría De la alquimia De no tomarnos la vida tan en serio Recordar que esta vida Es como un sueño Es por eso que se dice que es una ilusión Va a pasar Va a pasar como muchas otras El mono entra Y sale De la ilusión No se pierde A menudo Podemos tomar la vida tan en serio Que ciertas situaciones Que consideramos crisis fuertes Si vemos de otro punto de vista No lo son Es como decir Nos podemos ahogar En un vaso de agua No tomarnos la vida tan en serio Nadie va a salir vivo El mono Nos recuerda el reír Especialmente en esos momentos densos Es cuando más nos ayuda Ser como esos niños Esas niñas Que juegan Que viven el momento presente Los días mono Se puede esperar lo inesperado Ya que el mono es el bromista A menudo pasamos ciertas situaciones Que parecen caóticas Pero si nos mantenemos en nuestro centro Podemos fluir Sin crisis no hay entendimiento Crisis es igual a oportunidad Toda crisis trae un regalo escondido En el momento No lo vemos así Pero si nos centramos Nos mantenemos en paz y armonía Nos vamos a dar cuenta de todos los regalos Que nos ofrece esa situación Las personas con este sello son mágicas Son personas multifacéticas Son personas que realmente no se toman la vida tan en serio Son muy alegres Aspectado en sombra La energía del mono Pueden ser caprichosos Desean ser el centro de atención A menudo malhumorados Llegan a utilizar el sarcasmo Para decir lo que siente Cuando utilizamos el sarcasmo Es una manera de decir lo que sentimos Disfrazándolo de broma De esa manera podemos decir Oh solamente fue una broma No te lo creas Sin embargo Mandamos esa información Que de otra manera no podemos hacerlo Hablar Ser asertivos Expresar lo que sentimos Sin miedo a que nos van a juzgar No nos vamos a molestar Pero tampoco Nos vamos a poner sumisos Hoy es un día para ver la magia de la vida El tono número 13 Las dos barras y los tres puntos Oxlajún Es el último de los tonos Es una vibración alta Tiene que ver con los cambios fuertes Especialmente unido a la trecena Que termina De la tormenta Podemos esperar Alguna situación fuerte Mantenernos en el centro Es el vuelo mágico Es trascender todo eso Que por alguna razón Ha obstaculizado nuestra evolución La ha frenado Mantenernos presentes En el aquí y ahora Es el único momento El pasado y el futuro Son construcciones mentales El único momento Es el momento presente Por eso es un presente Porque es un regalo Terminando La trecena malla De la tormenta Hoy es el último día Trece días que se nos invitó A aceptar el cambio El cambio El cambio es constante Siempre está Habiendo cambios Especialmente Los grandes cambios Se dan de una fuerte sacudida No es el final Es el principio Si estás pasando Alguna crisis Alguna situación densa Alguna separación Falta de dinero Que sientes Va a pasar Es para acelerar Los procesos De nuestra transformación A menudo Como seres humanos Aprendemos más Del dolor Que del conocimiento Yo he pasado Por ciertas situaciones Densas A todos niveles Físico Emocional Mental Pero sé Que hay un regalo Y se dan Porque entonces Procuro fluir No es fácil Es la resistencia Al cambio Lo que nos causa El dolor Canalizar nuestra energía De alguna manera He hecho Varios videos En un lugar Maravilloso Donde voy a caminar Y bueno Siempre hay un regalo Al final Del último De mi caminata Cuando venía bajando El monte La montaña Me encontré Con un hermano Que realmente Un gran maestro Una persona Muy humilde Muy simple Pero me dio Una gran enseñanza Nos encontramos En un cruce De caminos Y yo pensé Que él conocía La zona Comencé a platicar Con él Luis Venía cargando El arte Que él hace Él venía De Puebla De 200 kilómetros Y una persona Muy humilde Venía cargando Diferentes ollas De barro Que pesan Bastante Traía aquí Hasta Como una tela Con unos hilos Mecates Como le llamamos Aquí Colgando Traía 80 kilos Aproximadamente Y le pregunté Porque a mí Me cuesta Trabajo Sin peso Caminar Porque son subidas Está resbaloso Las piedras Le digo ¿Cuántos kilos Traes? Me dice 80 Dice Vengo a vender Vengo de Tetela Tetela Está como a 20 kilómetros Se vino toda la cordillera Caminando Y me impresionó 20 kilómetros Con ese peso Y no había vendido Nada Me dice No voy a Santa María Al pueblo Donde yo vivo Ahí me dijeron Que a lo mejor Puedo vender algo Casi se me salían Las lágrimas Y me dio Mucha gratitud De que a veces Uno siente Que la está pasando mal Me imagino Caminando en la montaña Cargando eso Voy a poner parte De un video Que grabé al final Porque quería Mostrárselos Dije No nada más Con lo que les platico Y me dice Que a veces Que en promedio Camina 100 kilómetros Diarios Para vender Sus ollas Y su esposa Lo hace también Y viene de 200 kilómetros Y toma un camión Porque dice Que aquí le pagan Un poco mejor Entonces nos damos cuenta Que tenemos Tantas bendiciones Y la verdad Es un gran maestro ¿Dejan? Sí La una, la dos, la tres, la cuatro Me quedan tres horas Cuartan tres horas Cuartan tres horas Por aquí se ve que hay casitas Cuartan le guata Y primero Entonces ¿Cuántos kilómetros Te echas diario? Como 100? 80, 100 Y con 80 kilos de peso Yo también le tiro 80 ¿Nomás le sentió la maleta? Sí, no Pues está pesadísima Y son dos O sea que pesa Posiblemente vamos a hablar 15, 20 kilos Pero ya la larga O sea todo el día Dijéramos como No, claro No Cada vez entre más tiempo Pasa más Sí Le digo que por ejemplo Oye, está hace un rato ya Ahorita Sí Le digo que desde la iglesia Desde allá Toda la subida ¿Qué pasa? Sí Sí Que está súper Y nomás descansé La iglesia descansé Hasta la base 3 Desde ayer también las encargué Hasta aquí No, si yo ahorita que caminé Unos par de kilómetros Se me hizo pesadísima Esta subida Y tú con esto No 100 kilómetros 100 kilómetros diarios Para vender Wow Desde Puebla Que cuánto tiempo Está Puebla De aquí De aquí De Cueronaca A Puebla Bueno A Puebla Son 3 horas Pero donde yo vivo Son de aquí Hasta donde yo vivo Son 9 horas 9 horas ¿Qué todavía tienes Que para tomar Otros transportes allá? De aquí a Puebla Agarro la línea Oro Sí La línea Oro De la línea Oro En Puebla Me bajo en La Capu Y agarro un Uno que se vaya a Teciplán A Teciplán, Puebla Me bajo A Arroz Me bajo a San Miguel Pago mi boleto San Miguel Tenexta-Tiloyan De San Miguel Tenexta-Tiloyan Agarro otra colectiva Y si me voy caminando A pie de San Miguel Hasta donde yo vivo Me hago una hora Todavía va A pie La claro La combi Se hace 20 minutos Claro Ajá Pues que vendas hermano Ahora digo que sí Ahorita dije por ejemplo Desde allá No, descansé hasta acá Eso es bastante No Le digo yo Yo no me canso a caminar No me canso a caminar Lo que me canso Como esta que no he vendido nada En los hombros Se me cuelga Se te cuelga Digo que por ejemplo Ya sintió la maleta Entre las dos maletas No No, sí son 80 kilos O sea fácil Pues es barro Es Piedra Le digo Muchas personas Dicen No No, pesa Yo le digo Nomás así Se las cargo Sin descansar Camine No mucho 15 minutos Caminando Caminando Camine 15 minutos Sin que descanse Es como traer una persona En tu espalda Y de buen peso Gratitud infinita Por su atención Tu carta natal De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Que te ayuda A mejorar tu vida Que mejor inversión Que tú Que estamos empezando Un nuevo año Si queremos que las cosas Cambien Debemos de cambiar Nosotros Trabajar en nosotros Ser conscientes Dedico mi vida A compartir esta información También me ha llegado Información De que bueno Como es De que En las cuentas mayas Hay varias cuentas Está la cuenta De los mayas Quiché Está la cuenta De los mayas Itzaes Está la cuenta De los mayas Chontales Está la cuenta De los mayas Solares Está la cuenta De los mayas Galácticos Que es la que Sigo yo He estudiado Todas Y la que más Me vibró La que más Me brindó Información Que resonaba Con mi ser Es la cuenta Galáctica Del maestro Arguelles Les recomiendo Que lean El factor maya Para que vean La profundidad Del conocimiento El libro Lo pueden Descargar Gratuitamente En mi página En factormaya.com Y bueno Usualmente Hay una controversia Que cual cuenta Es la correcta Porque a veces Varían por un día Es la que te diga Tu corazón La que te siga No se pierdan Con el mensajero Escuchen el mensaje Si los mensajes Son lindos Realmente Esta es De la cuenta De los mayas De las estrellas Que vinieron De las pléyades Ayudar Que les enseñaron A los mayas De aquí Nadie puede decir Mi cuenta Es la correcta Porque la tradición Es oral Fue de voz En voz De boca En boca Por generaciones Hay mucha información Que se perdió Los quichés Dicen que la cuenta De ellos Es la correcta Los itzáes Dicen que es la correcta Porque van separadas Los chontales Dicen que es la correcta Los solares Dicen que es la correcta Entonces no te pierdas En eso Yo me perdí Por mucho tiempo Y a menudo Gente me escribía Molesta Que esta no era La real Que las de ellos Solo muestran Su inconsciencia Al querer buscar Conflictos Se trata de luz De amor Es por eso Que hice Maya Sabiduría Galáctica Gratitud infinita Por su atención Luz Paz Y sobre todo Entendimiento En el camino Inla Kesh Kamanikbalam Al servicio planetario Ayun Hunapku Eva Maya Emma Ho